Los ministros, los concejales, los consejeros no hacemos la cultura. La cultura la hacen los creadores y la hacen los ciudadanos. Y que nosotros estamos para facilitarles el trabajo, para acompañarlos, para ayudarles, pero siempre en un distrito segundo plano. Tengo una firme voluntad de escuchar, primero escuchar, para dialogar después y tratar de encontrar acuerdos siempre. Estoy feliz, es un sentimiento de alta responsabilidad, pero también es un gran honor formar parte de lo que es. Quiero agradecer, por supuesto, al presidente del gobierno su confianza. Está también, además de la cultura, el deporte. Yo le advertí que soy madridista. Me dijo, bueno, pues esto prueba lo tolerante que soy. Pero más allá de la broma, tendré que dejar de ser madridista en el sentido de que ser neutral, de que llevarme por esa condición y ser lo más neutral posible. Gracias. 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 Gracias.